Una experiencia maravillosa y que siempre decimos, y no me voy a cansar de repetirlo, es la más rara de las combinaciones para las extensiones áulicas. Generalmente las extensiones áulicas son entre una facultad y un municipio o una ONG. Nosotros optamos por asociarnos dos facultades o dos universidades nacionales de gestión pública. Y son las que aportan un producto mucho más eficaz y eficiente. ¿Por qué? Porque en este caso la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú está brindándonos todo lo que son las instalaciones y el equipamiento. Con laboratorios, como ustedes ven acá detrás nuestro, de química, de física, de biología, de un alto nivel. Y la Facultad de Veterinaria de Casilda provee el recurso humano ya preparado desde hace mucho tiempo. Una facultad que como la UNER está cumpliendo 40 años ahora. Y entonces ya ha pasado mucha agua abajo del puente y creo que en ambos casos hay solidez en lo que estamos ofreciendo a los alumnos. Acá se va a dictar primero y segundo año. Los chicos del año pasado empezaron alrededor de 40, bueno, estamos transitando ahora a partir del 24 de marzo el segundo cuatrimestre porque nosotros fuimos tan delicados en trabajar todo este tema que para evitar que se afectara el dictado de la cursada en la sede central que es Casilda, los profesores recién arrancaran en la sede Gualeguaychú en el segundo cuatrimestre. Entonces ese grupo de profesores de primer año está totalmente desocupado para poder atender como se debe atender una extensión áulica. En la composición de las cátedras siempre hay un docente de UNR y hay un docente de UNER. Son de a pares. A excepción de algunas de las asignaturas que son muy específicas, muy profesionales, como las dos anatomía, histología y fisiología, que todavía no tiene a lo mejor la posibilidad de incorporar un docente de UNER porque las disciplinas esas acá no se dictan. El veterinario instalado en la región lo va a empezar a disfrutar porque otro de los proyectos que tenemos y que ya vamos a arrancarlo en este cuatrimestre es la educación continua. Entonces tenemos aproximadamente 15 cursos para ofrecerle a los colegas privados desde una universidad pública y gratuita, lo vuelvo a repetir al cansancio, de cursos para su formación permanente. Porque esto no es que nos dan el título y se terminó. Hay que seguir porque la carrera de veterinaria, la profesión, en los últimos 15 años ha hecho un giro pero impresionante hacia la especialización. Estamos hablando de tomografía en animales, así que imagínense ustedes a qué nivel ya no hay más ese veterinario que habría en un garaje, biombo separado, la mesita atrás, la venta de producto adelante. Ahora los veterinarios se asocian, arman hospitales de pequeños animales, se asocian dos o tres y trabajan en reproducción y van al tacto, en vez de ir a hacer el tacto se van con el ecógrafo. O sea, hay un avance en la ciencia terrible. Entonces, todo eso hace que esto se esté convirtiendo en un embrión para que dentro de poco tiempo, a lo mejor dos o tres años, la UNER tenga su propia facultad de veterinaria, que creo que es el destino final.